Tu encanto es gloria, alegría, por dentro mi alma se lleva de gracia que es vida de Dios. Te llevan María en el nombre, te llevan en el corazón. Y otra vez el saludo a la Virgen. Ave María, ave María, ave María. El amanecer, el acardecer, el mar, las cadenas, los árboles, los niños, tantas cosas hermosas hizo Dios. Este canto también nos dice que lo más hermoso que Dios hizo, porque en ella no hubo mancha ninguna, fue el Inmaculado Corazón de María, la Virgen María. Miles de pájaros cantan el día que está amaneciendo, estrellas que enciende la noche, el mar, la sonrisa y el tiempo. Son muchas las cosas hermosas, que hizo el poder del Señor. Tú eres la flor más bonita, la estrella que brilla mejor. Ave María, ave María, ave María. ¡Gracias!